El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 20 de diciembre. Para esta noche, el Sistema Frontal Número 15, extendido en territorio nacional, provocará potencial de lluvias puntuales intensas en Chiapas y Tabasco, lluvias muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Campeche, lluvias fuertes en Baja California Sur, Puebla, Yucatán y Quintana Roo, así como intervalos de chubascos en Baja California, Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Guerrero. La masa de aire frío asociada al frente mantendrá temperaturas de frías a muy frías durante la mañana y noche en entidades del norte, noreste, oriente y centro del país, así como evento de norte, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, litoral del Golfo de México y la península de Yucatán. Por otro lado, una zona de inestabilidad en el occidente de la península de Baja California ocasiona lluvias y vientos fuertes en el noroeste del territorio, incluyendo el Mar de Cortés. Música Conagua Música 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 Música